Muy buenos días, bienvenidos al show de Problemas, ¿cómo les va? Chicos, hoy repetimos la historia, hoy va a ser un calor de la San Mil, sí señor. Ayer llegamos a los 40 grados, hoy ya estamos en 30, el club de estas 30 y pico más o menos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 33 dijeron, bueno, va a llover seguramente hoy. Bueno, igual no importa, al mal tiempo buena cara, acá estamos, firmes en este mediodía. Atención, porque el tema de hoy creo que calza justa el problema de hoy. Para este momento, la comida, donde nos encontramos siempre, una y media, muchos estarán por el postre, muchos estarán almorzando, pero atentí, porque a mí me enseñaron, históricamente, mi familia, que el tema de las recetas de mi abuela, por ejemplo, son algo sagrado. O sea, es algo como que, viste que está el mito en la familia, como esto no se toca, esto no se va a tocar. Hoy tenemos un caso donde hay una denuncia muy fuerte, hay alguien que es dueña de una receta, cree que ha sido robada esa receta, y está todo mal, nada más y nada menos que con su nuera. Digo, si hay un conflicto que te puede pasar con tu suegra, lo peor que podés hacer es robarle la receta, y esto es lo que pasa hoy. ¿Cómo te va, Estrella? Buen mediodía. ¿Cómo estás? Hola, Nato. ¿Cómo andás? Bueno. A ver, explícame, ¿qué está pasando? Y mi nuera me robó las recetas, mi herencia de familia. ¿Herencia de familia? De año, me imagino, una receta. Generaciones. Generaciones. Bueno, ¿hay una receta en particular o son varias recetas que te robó? No, no sé cuántas me robó. Ya no te la bancás de entrada, me imagino, ya me robó mi nuera, ya no hay muy buena onda, ¿no? No, para nada. Y quizás ya robó la receta, ¿estás segura vos que te robó la receta? Sí. Y esto es un aliciente más, un condimento más, ya que hablamos de comida, para llevarte como el traste con ella, digamos. Yo no quisiera. ¿Cómo la definís a ella? Pero eso es mío. ¿Cómo la definís? Porque encima te sacó tu hijo, es tuya la receta. ¿Cómo la definís a ella? No, no puedo definirla, esto fue muy feo, muy malo. Explícame bien, ¿es la mujer de tu hijo? Sí. ¿Vos tenés más hijos o es tu único hijo? No, es mi único hijo. Ah, ya veo que viene por ahí también. O sea, te sacó el hijo y ahora te saca la receta. Y yo no quería ponerlo así, pero sí. ¿Pero es así? Pero sí. Bueno, ya voy teniendo experiencia en los casos, voy tratando de resumir cómo es un poco la historia. Vamos a conocerla a tu nuera, la estás acusando de ladrona. Qué feo, ¿cómo estás Camila? Buen día, ¿cómo te va? Bien. ¿Todo bien? Bien, bueno, más o menos, qué sé yo. ¿Vos le robaste la receta a tu suegra? No, ¿cómo le voy a robar? Yo no le robé nada. Lo único, yo le pedí la receta y se la pedí bien. Ah, vos se la pedís bien. Se la pedís bien. ¿Pero receta de qué hablábamos? Pero después se las robó. Ah, después, ah, te la pidió, te la pidió, te la pidió y después te la terminó. No, no, yo no soy ninguna ladrona, no le robé nada. Yo se la pedí, nada más. Yo te iba a decir una cosa, robarle una receta a una persona que sabe cocinar es como entrar a un banco y robarse 15 mil millones de dólares, más o menos. No. Es el secreto de la familia. Chicos, el babón te lo recuerda, es como algo intocable. Pero, ¿cómo voy a robar? Yo no robo. Yo se la pedí, se la pedí bien, ella no quiso y es una receta que para mí vale la pena saberla. Vale la pena porque para vos es como un mimito para tu pareja. Bueno, sí, 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 en realidad es eso, es una receta de una torta que a él le gusta mucho. Es la selva negra. Sí. Esa que tiene chocolate, chocolate, chocolate y más chocolate y más chocolate. Sí. Qué rico una selva negra. O sea, vos querés la selva negra de tu suegra y tu suegra no te la quiere dar. No, no me la quiere dar. Y si la terminaste sacando. No, no, no es así. ¿Por qué te acusas de ladrona? Perdón, explícamelo porque me estás diciendo que no es una ladrona. Yo no robé nada, yo no es así. A ver, yo no se las di. ¿Vos no se las diste? No se las di. Y de repente tu receta no está más. Ella me dijo que quería preparar la selva negra para llevar a una fiesta de los amigos. Perdón, esta selva negra es como, no sé, pienso un poco en mi abuela, la torta marmolada de la noni, y que digo, es intocable, es una cosa increíble. Herencia familiar. A ver, a ver, déjame ver. Ah, no, chicos. ¿Esta es la selva negra que hacés vos? Oh, qué rico, por Dios, con friquilla. ¡Garamos una torta! ¡Este es la cola! Son tres kilos más o menos por porción, pero qué exquisités, por Dios. Y es un laburo, me imagino, hacer esta torta. Mucho. Es un laburo que tiene que estar cada ingrediente, cada detalle, cada momento. Y la sincronización. Y la sincronización de los ingredientes también. Mirá la cara de felicidad que tenés. Esto es un orgullo, es como un hijo para vos, la selva negra, estrella, ¿no? O sea, mirá cómo es eso. Eso es lo que viene de atrás hasta mi hijo, ¿te das cuenta? Y tu nene cuando prueba esa selva negra, ¿qué es? Claro, la cara de... La cara de... Es esa misma sonrisa de tener tu baby, ¿no? Digo, tu baby, pero ya es grande. Bueno, vamos a ver un poquito este... A vos te veo que estás indignada, ¿no? Sí, sí, estoy indignada. Estoy indignada porque me está acusando de ladrona, porque yo nada más quería cocinarle... Bueno, 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 pará, pará, porque hay pruebas. Yo por lo que veo ya una característica son audios. Vamos a ver estos audios, a ver qué tenemos acá. A ver, a ver, a ver, ponémelo. ¿Me podías dar la receta de la selva negra? Ahí se la estás pidiendo. Vamos a ir a comer a la casa de unos amigos y él me dijo, dale, ¿me haces esa torta? Sí. No me la podés pasar, dale. Ahí se la pedís vos. Se la pido bien. Mensajito, WhatsApp, ahí va para tu suegra, a ver qué te responde tu suegra. A ver. No, mi amor, este es mi toque personal, no, ¿cómo te lo voy a dar? Es un secreto mío. Ahora cuando él quiera la torta, vos me avisas el día anterior y yo se la hago, quedate tranquila. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Vos no quiere que yo se la haga. Claro, vos no permitirías jamás que tu nuera adquiera ese poder que vos tenés, tu super torta. Lo hace. Vos no darías la selva negra a nadie. No. Bueno, es que es como un super poder, caigo con la selva negra, ¿sabes lo que es eso? De verdad chicos, para quien tenga una familia, una familia tradicional donde las recetas valen oro, yo lo entiendo en algún costadito a estrella, porque digo, es tan importante todo esto, que la selva negra para vos es algo con lo que lo has alimentado a tu hijo desde que nació, o sea, desde siempre. Estoy diciendo que es una herencia de familia. Es una herencia de familia. ¿Y vos pensás que tu nuera no se lo merece? Uy, 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 no se lo merece. ¿No se lo merece ella? No, no sé qué decirte, no sé qué decirte. Deseme sincera, no se lo merece todavía, ¿no? Bueno, hay que hacer mérito. Hay que hacer mérito y parece que no estás haciendo mérito. Yo no hago mérito. Yo no hago mérito. Lo único que le estoy pidiendo es que me dé la receta para poder agasajar al hijo, nada más. Pedíselo, háblalo, a ver, háblenlo, vienen acá a hablar. Estrella, yo te la pedí bien la receta. Y vos no me la quisiste dar. Y después me acusás de ladrona. Yo lo único que quiero es que tu hijo se sienta cómodo en su casa. Bueno, igual te ofrecí hacer la torta cada vez que la necesiten. No, lo que pasa es que vos no me tenés paciencia. Yo no soy buena en la cocina. Y vos, cada vez que me pongo a cocinar con vos, me decís, no, así no se hace. Todo el tiempo me viene minimizando. Ahí está la tibia que te pasa con un suero cuando estás haciendo la santa y dice, Nene, el carbón va a la derecha, la abraza para la izquierda, bajale, bajale. Llegualo, lo vas a quemar, lo vas a quemar. Pará, negro, dejame cocinar en paz, por lo menos. A ver, acá ya lo estás pidiendo. A ver, ¿cómo sigue la historia? A ver, escúchame, mamá. ¿Le negaste la receta de la torta? Yo tomo una reunión, tengo a mis amigos, quiero que probemos la torta. Es una de las cosas más deliciosas que hiciste para mí. Esa torta no puede faltar, mamá. ¿Cómo puede ser? Explícame, a ver, ¿qué pasa? Pero yo dije que se la preparaba. Claro, claro. A ver, vamos a ver cómo le responde vos. La torta esa es un secreto mío. Es mi sello personal. Ahí está. No se lo quiero dar a nadie. Pero también le dije, no hay ningún problema. El día anterior me avisan y yo te la preparo. ¿Cuál es el drama? Es mi secreto. ¿Estrella? Yo, perdón, perdón, perdón. Pero vamos al principio de todo esto. Le están pidiendo la torta, la torta no, 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 no. Está perfecto. Pero vos te robó tu nuera. Este es el problema de acá. Ella te robó. ¿Vos estás convencida que a vos te robó esa receta? Sí. O sea, de tanto pedirte, 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 te la terminó robando. ¿De eso estás convencida? Sí, porque la torta no me la pidieron y hubo pruebas de que la llevaron a la reunión. ¡No! ¡Ah, no, no! Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. O sea, vos esa torta la terminaste robando. No, 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 yo no robé nada. Lo único que hice fue... La cociné, pero no con... Dejame ver esto. No con la receta de ella. ¿Qué es esto? Fotocopias, dice ahí. No, no me digas que estás haciendo lo que yo estoy pensando. O sea, agarró la receta y le puse... O sea, es como el libro original que vas y le sacás fotocopias. No se puede. No, bueno... Es ilegal. ¿Fuiste a sacarle fotocopias a la receta de tu chula? Yo lo que hice fue tomar prestado el libro. Cuando ella no me estaba viendo, agarré, tomé el libro, fui a la fotocopiadora y le saqué una fotocopia. ¿Vos sabías esta estrella? Pero porque quería saber la receta, nada más. Se metió en el baúl de tu recuerdo. Ah, ¿te diste cuenta? Me di cuenta porque el libro no estaba en su lugar y los papeles, ¿viste que se guardan papeles adentro? Ah, puso de esas mujeres que tiene todo ordenadito, casi por letra, abecedario, A, B, C, D, todo así. Más o menos. Y de repente, ¿viste que el libro estaba torcido, los papelitos estaban mal, los indicadores? Bueno, ¿vamos a dar una vuelta al problema? ¿Quieren? Quiero ver cómo era esa cosita de la receta, a ver dónde estaba, cómo es. ¿Me vas a acordar los libros de Doña Petrona? Impresionante. ¿Qué entra esa maldita receta? Vamos a ver qué tiene de particular. A ver dónde está la receta. ¿Qué es lo que habrá fotocopiado? Ah, Dios. Qué libre y qué guarda. Chicos, calma. Esto es el resultado Selva Negra. Vamos a ver cuál será. Mirá. Lucho, te pinto un lagrimonio. Lucho, la burla. A comerla. A ver, a ver. Esto tenías vos. Este es el libro sagrado de tu receta. Donde, a ver, uno puede tener el libro. Y dentro del libro hace sus propias anotaciones. O sea, claro, vos te podés tener la receta y decir, pero yo le pongo 200 gramos más de azúcar y ese es mi toque. Ese es mi touch, mi plus a Doña Petrona. Y ese es el plus que tiene tu torta, tu Selva Negra. Entonces vos tenés... Te juro que me hace acordar lo de mi abuela esto, es tremendo. Que tiene la receta así con todos los papelitos impresionantes. O sea, vos entras a la casa de mi abuela y también es lo mismo, viste. Es como... Vos abrís el libro. Este es el libro de la pócima mágica. De los secretos. Y lo tiene todo así, viste. Con este me chapea mi primer novio. Este me resultó como mi portero. Y acá tenés... Mirá, mirá. Selva Negra. ¿A qué qué hay acá, chicos? Ahí fue... Vení para acá, vení para acá, vení para acá, vení para acá, vení para acá. Chicos, este es el antes y el después. Este sos vos, este sos vos laburando con Doña Petrona. Sí, año 81, por ahí. Yo empecé acá en Buenas Tardes, mucho gusto. ¿Cuándo es esto, Lucho? 81, más o menos. 81. Tenía pelo, Lucho, chicos, no nació así, ¿me entendés? Qué hermosa foto, Lucho. Tenía el libro de ella, firmado por ella, regalado por ella. Es la mix de las tortas, chicos, de las recetas, Doña Petrona. Lucho, qué buena esta foto. No, no tiene precio. Digo, no tiene. No tiene precio. No, no tiene precio. Es un recuerdo, aparte, una persona espectacular. ¿Y el pelo dónde quedó, Lucho? Y lo perdieron en una torta. Perdiste la receta. Era una torta, gracias, Lucho. Bueno, a ver, acá está la fotita, la voy a dejar acá. A ver, acá, mirá, claro, vos encontrás acá al fajorcito de maicena. Vos encontrás acá. Te juro que no dejo de pensar en mi abuela, mi vieja, que tiene las recetas así anotadas. Claro, esto, Estrella, es tu libro sagrado, ¿no? O sea, son los agregados a la receta de Doña Petrona. Chicos, Doña Petrona. Para todos los chicos que nos están mirando, ahora, yo quiero saber esas fotocopias. ¿Qué es lo que dice? Voy a seguir mirando, a ver si... Ah, mirá. Ah. ¿Esto es lo que vos fotocopiaste? O sea, te metiste el libro acá. Yo, yo... Pará, pará, pará. Ajá, acá, acá, pará, pará. No. Déjame, déjame pensar un segundo, pará, pará, pará. Pero, ¿cómo no...? Cuando yo les digo que hay medidas de seguridad, de las suegras hay medidas de seguridad, más seguridad que en una caja fuerte, ella fue a sacarle fotocopias. Claro, miren lo que es tremenda. Su toque de gracia, su toque de gracia... Está tachado, ¿me entendés? Y entonces te dice, batí los huevos, azúcar, pa... Y te dice, ¿cuántos minutos tenés que hacerlo? No sé. Fue tachando. Claro, entonces no podés fotocopiar. Nadie lo puede hacer. Por eso, nunca me salió igual. ¿Y la torta no te salió? No, no me salió igual. ¿Te salió mala? No, mala no. Pará, pará, cuando tu esposo la probó. Dijo, esto no se asemeja. Y no, viste lo que te dicen. O sea, mi problema... Mi problema es ese, que después llego y me dice, no, no es igual a la que hace mi mamá. No es... Claro. ¿Entendés? Ah, es medio mamero también tu pareja, ¿no? Y lo que pasa es eso. Yo estoy queriendo un poco, no sé, convencerlo a él de que puedo cocinar bien y todo. Y él siempre me está diciendo, mi mamá cocina mejor. Bueno, vamos a dar una vuelta de problemas y que aparezca este. Que aparezca Enzo. Enzo es tu hijo. Que aparezca el muchacho que quiere ser mimado y que por ahora su mujer no lo puede lograr. Solamente lo hace su madre. Bienvenido, Enzo. A él le gusta la selva negra de su mamá. Solo la de su mamá, no la de su pareja. ¿Cómo te va, Enzo? Bienvenido, Astro. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Me imagino que vos estás alimentado toda tu vida a selva negra de tu vieja. Sí, toda la vida a selva negra de la vieja. Y hablando de selva negra, siempre la de tu mamá, no de la de otra mujer. No, no, no. Siempre la de tu mamá. Siempre, mamá. Pero valorá un poco el esfuerzo que hice también, ¿no? Sí, claro, mi amor, seguro, sí. Porque cociné la selva negra también. ¿Pero cómo estaba la selva negra de tu mujer? ¿No te gusta mucho? ¿No te gusta? No, no te gusta mucho. No, mucho no. ¿Cómo es la selva negra de tu mamá? La selva de mamá es esponjosa, mucha crema. Mucha, oh, qué rico. Y le pone mucha frutilla. Mucha frutilla. Vos le pusiste menos. Ahora, perdón, 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 perdón. Acá está tu hijo. Este es tu protocolo de seguridad para que no te copien las recetas. Por si alguien alguna vez querría fotocopiar esto de tachar. Por ejemplo, aquí dice batir en un molde y está tachado cuánto tiempo, cuántos huevos. Algo fundamental para la torta, no sé, chocolate. ¿Cómo es esto? Son medidas de seguridad. Son medidas de seguridad. Tan sagrado es tu receta, tan sagrada es. Sí, porque a mí me la dio mi mamá. Y a ella se la había dado mi abuela. ¿Te das cuenta? Esto viene de lejos. ¡Wow! Es muy mío. Sí, viene de tu tatarabuela esta receta. Sí, de la nona. Histórico, histórico, histórico la selva negra. Tenemos el documento, chicos, esto es como van encontrados, no sé, un acta fundacional de, no sé, de una provincia más o menos. Pero acá está la selva negra, viene la tatarabuela. A ver, acá dice, no sé, 6 huevos, 250 gramos de azúcar. Vos venís bien, vos vas al supermercado a comprar los ingredientes. Pero de repente, esto es lo más importante. Que está tachado, ¿me entendés? ¿Cómo hace? Mostrámelo acá. ¿Cómo hace? Está todo tachado acá. ¿Cómo hace? Es imposible. A ver, a ver. Vamos a intentar a ver qué pasa. Por eso, es imposible. Imaginate, querer copiar una receta sin tener los ingredientes bien es imposible. Y si llevaste eso y vos sentiste que fue un papelón, ¿cómo definís a tu suegra? Porque es una actitud fea la que te fundís. Y es una actitud que para mí lo hace porque no quiere que yo esté bien con su hijo. Ese es el problema. No me quiere hacer formar parte de su familia. A ver. Es una indirecta, es algo que lo hace de forma indirecta. No es una indirecta, es directo, esto es directo. Sí, es directo. A ver. ¿Cómo no voy a querer que esté con ella? Él es grande, él decide con quién quiere estar. Pero no te la vacás. ¿Te hubiese gustado que sea otra mujer, otro tipo de mujer? No, no sé. No, no, no. Si no sé, ese no sé me da más a no que así. Dale estrella, soltate, decílo. No, yo no voy a elegir la mujer de mi hijo. ¿Te das cuenta? Bueno, pero parece que si no le estás dando la receta, vos tenés que confiar. No, 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 pero eso es otra cosa, es mi receta. Es tu receta. No, no, es herencia, es herencia que yo corresponde que la tengas. Pero pasa que no sos del linaje de sangre, ¿no? Porque la abuela, la madre, ella. ¿Sabés qué pasa? Que él es el único hijo y yo soy la única persona que va a poder heredar esa receta. Si no, nadie más la va a hacer. Dios no quiera que pase, pero cuando estrella no esté, ¿qué pasa? No, 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 no digas eso. No digas eso, no, no, no. Con la cena te la vas a ganar nunca. Chau, guatidón. No digas eso, no, 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 porque no estamos hablando de estrella que no está. Está acá estrella. Bueno, pero es la realidad. A una amiga le pasó, la madre se murió y nadie supo cómo hacer la torta que hacía ella. Pero no, no, no es así, mi amor. Bueno, pará, contame un poco de la torta, lo que pasó. Digo, ¿fue un fiasco cuando fuiste a esta fiesta y tu mujer quiso hacer esa selva negra? No, no fue un fiasco, pero mis amigos ya habían probado la torta que hace ella. Y la pusieron en la boca y algo no andaba bien. Ah, claro, casi todo. Claro, y me preguntaron si había cambiado algún ingrediente, si algo andaba distinto. Sí. Y bueno, mi amor, yo le tuve que decir que esta vez lo habías hecho vos. ¿Pero se la comieron o no? Sí, pero se enojaron conmigo. Se comieron la selva negra de tu mujer y no la de tu mamá. Y me habían pedido que trajera la selva negra de mi mamá. Claro, y es distinto. Es distinto. Vos toda la vida, hijo único, hijo único. O sea, chicos, llévenlo algo más importante que la torta. Piensen en un objeto. El objeto más valioso para ustedes. No sé, para uno que le gusta el jugo, una pelota de fútbol. Para uno que le gusta la música, una guitarra, la guitarra del viejo, una moto. Cualquier cosa que se vea, pensalo bien. Para él es la selva negra. La selva negra de su mamá. No la de su pareja. Es su objeto más preciado. Digo, él toda la vida es como cuando tenías un cumpleaños, llegaba tu mamá. Esta es la selva negra de Estrella. Y todos sus amigos, todos sus amigos, querían comer esa selva negra. Ahora, cuando vos la llevaste, pensaste que era casi igual. Porque de estructura era parecida, más o menos, ¿o no? Sí, no tenía tantas frutillas como le ponía a ella. Pero vos, por ejemplo, ¿la pudiste ver a tu mamá cocinando alguna de ellas? ¿Tus amigos la vieron cocinando a tu mamá? Y yo... Lleva mucho tiempo en la cocina. Yo era chico. Se encierra, ¿eh? Se encierra. Yo era chico. Y te cierra la puerta y te dice, acá, yo la mando a Estrella. Los últimos años... ¿Vos no te quisiste acercar a ella? Porque me lo decían, esta es ya enseñada. No, cuando quise hacer eso, me sacó. Me dijo, no, salí porque esto es un secreto, vos no podés ver nada. No, mamá no le gusta que le interrumpan en la cocina mientras hace la torta. Bueno, pero me la pudo me haber enseñado. Por ejemplo, el último cumpleaños me dijo, bueno, váyanse al cine, den una vuelta y cuando vengan, ya la torta va a estar preparada. Para verla todo como un circo. Pero hay todo un mito. Ustedes llegaron a hacer algo para que les pueda dar la... Digo, ¿por qué uno piensa decir, qué sé yo? Che, si no me da la receta, de algún lado hay que sacarla. Intentaste sacar la fotocopia, hicieron algo para poder... Bueno, fui, saqué la fotocopia, hice la torta, no salió igual, él se quejó. También otro problema, ¿entendés? Que él se queje porque no hago bien la selva negra. ¿Y qué pasó? Y bueno, después no sé, decíle vos. ¿Pero qué iba a hacer? ¿Hacé mi milanesa? Pará, 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 pará. Que te hagan milanesa y te quejas. Pará, 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 decíle vos qué. ¿Qué me tenés que decir a mí? Decíle vos qué hiciste, porque yo... ¡Ay, maravillera! No sé. ¿Qué hicieron? Yo no me quiero meter con tu mamá porque después se agarra conmigo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hiciste? Hacete cargo vos, es tu mamá. Algo para tratar de que saliera lo más parecida posible. ¿Y qué hiciste? No, decíle vos. A ver, bueno, desconfiábamos, es la realidad. Estrella, discúlpame, pero desconfiamos de vos. Desconfiamos de que hagas la torta. ¿Y qué hiciste? No, yo no voy a decir nada, porque después tu mamá me... Sí, ya está, estamos acá. ¡Decímelo, por Dios! Bueno, yo... Dejámosle las pruebas. Pará, dejámosle las pruebas. ¿Qué sé yo? Vamos a decir más pruebas. Usamos la tecnología, porque la teníamos que... Mamá, ¿verdad? Usamos la tecnología. A ver, vamos a ver qué de acá, chicos. A ver. ¿La siguieron a Estrella? Sí. ¿La siguieron a ella? Mira a Estrella cómo va, con su bolsito, su carterita. Servicio de lunch, confitería... No, chicos. Ahí está. No, no, no. Bueno, acá se pueden comprar los pirotines. ¿Cómo son? ¿Ya qué se le pone dulce de leche, coco? ¿Se pueden comprar sacuditos de miga? La panadería, chicos. Pasa la panadería, me imagino. Es rico. ¿Qué pasa, Estrella? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? Bueno. A ver. El uso de la tecnología. Sale la Estrella, sale con su compra, sale el baby. Dice que estaba por ahí. ¡Se pan! No, chicos, no, mejor. Pará, pará. Pará, yo les digo que está hasta el personal de seguridad de Canal 9 mirando esto, porque de verdad que me parece que es algo importante que hayan seguido a una persona. Salió con una caja, me parece, es parecido a una torta. O sea, chicos, chicos, hoy las medialunas y los sanguchitos de miga en las confiterías cancheras, te los entregan así en estas cajas, ¿eh? Así es, sí, son muy parecidas a las de la torta. Yo no sé si compran una caja para todo o te... Puede ser sanguchito esto, ¿no? Sanguchito, Estrella, ¿eh? Bueno, vamos a ver. No sé, preguntale a Estrella. Esta selva negra que hace... De toda la vida que Enzo come esta selva negra, la selva negra de su mamá se la come toda. ¿Querés decir algo, Estrella? No sé, porque estoy viendo acá un video donde vos entrás y salís de una panadería. No quiero hacer falsas interpretaciones. A ver, ¿qué querés? No, quiero saber qué pasó, qué diga. Porque me están usando de ladrones. No tengo nada que decir. Yo no robé nada. Estrella, ¿tenés algo que...? Yo no robé nada. Pero pará, pará. A ver, acá está esto. A ver, déjame ver otro video. A ver qué tenés. ¿Esto es una cámara oculta? A ver... ¡Recruzco! ¡No, no, no, no! Ahí te lees. Y eso, mirá, la acabo de terminar. No, no. Vos no obligaste a hacer eso. ¿Vos nunca hiciste la torta a la selva negra? O sea, la reserva... El libro de Doña Petrona, la foto con Lucho. ¿Cómo siempre lo hiciste vos? Mirá lo que es la receta. Siempre la hice yo. Lo que pasa es que hace años me cansé. Te hartaste. Hola, mamá. ¿Y la fuiste a comprar? ¿Y eso? La compré. La vecina acabo de terminar. ¿La terminaste comprando? Y nadie se dio por... Oh, me imagino la decepción para vos también como hijo, ¿no? Un acto de amor de tu mamá que terminó siendo esto, ¿no? Una torta... Y también es un acto de amor. No. No, esto ya no es un acto. Bueno, no, no es lo mismo. Es como que vos vayas a la misma confitería y compras... Claro, no es lo mismo. Hay que agradecer a la señora que la hizo, qué sé yo. Una cosa de loco. Estrella le dijo acá, mirá, vos me robaste la receta. Una receta que no existe para eso. Que es mentira. Está toda tachada. Porque Estrella termina comprando la torta. No la termina siendo la torta. Y aparte, hablándome temas de herencia, de familia, llenándome la cabeza. De valores. Años, me imagino así. Años diciéndome lo mismo. Que tu hijo no te va a querer porque no hace la... Bueno, 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 bueno. Pero te comiste un beso. No, 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 no. Vos, tu nuera. Pero vos pusiste la cámara ahí. Bueno, por una actitud, ella quiere que nunca me falte algo que tanto me gustaba. Vos pusiste ahí la cámara para firmar a tu mamá. Todavía queda una instancia. Desconfiábamos. Pará, pará. Me imagino la decepción de Estrella también. Enzo, gracias por haber venido al programa. Gracias por haber venido. Gracias, Enzo. Ustedes están votando por teléfono a ver de qué lado están. Soy de Estrella que se cansó de cocinar y encontró una confitería que la hacía parecida. Venga, nomás. O del lado de Camila, que quiso robarle la receta, quiso fotocopiarla. Y en realidad era un fiasco porque estaba toda tachada. Quiero ver cómo están los porcentajes. Mirá, Estrella. El 23% de la gente está de tu lado nada más. Camila, el 77% de la gente está de tu lado. ¿Te está bancando en este momento? Sí, porque es lógico. ¿Te decepcionó tu suegra? Es una situación... Se dio vuelta a la torta, chicos. Está claro, ¿no? Bien. Vení, vení, Camila. Es una situación que se vive todo el tiempo. Vení, Estrella. Vení, por favor. Acá estamos. Vamos a ir al cono del silencio para ver... Quiero que se hable. No está todo mal acá después de la cosa. Que te traten de ladrona en vivo en televisión. Lo peor que te va a pasar. Vení, te ayudo a bajar. Estrella, por favor, despacito. Muy bien. Vamos acá, al cono del silencio. Bajemos el cono del silencio. Vamos a cortar el micrófono de ustedes. Estrella está en silencio. Estás como conmovida. Estás como diciendo... Me jugaron un cuchillo por la espalda. Me pasaron crema por donde no se debía. Una frutilla en la frente. Tienen este minuto para intentar resolverlo, chicas. A ver... Este es el cono del silencio, el momento de intimidad, donde está la suegra y su nuera. Toda una lucha por una torta, por los ingredientes. Donde apareció Enzo, el hijo. Y para mí era la misma selva negra. Resulta que no. Estrella terminó comprando en los últimos años esto en una panadería. Y la hacía creer a su propio hijo. Que en realidad... La torta que hacía no era esa. O sea, habría que agradecer a la repostera de la confitería esa. No a Estrella. Y su nuera que le quería pedir la receta. Claro. Entonces yo le decía... No, no la tengo. No te la voy a dar. No te la pienso dar. Y acá está el resultado. La vine a acusar encima de la ladrona. Y se le dio vuelta la torta. Claro. Le hicieron... Le hicieron una... Gracias, chicos. Ay, mirá, mirá que hay una cámara oculta. Mirá, mirá que le... Bueno, ese puede... Ya está, levántame el cuadro de silencio, chicos. Levántamelo, levántamelo. A ver. Qué lindo gesto. Estrella, es difícil porque de verdad... Llegaste acá al programa planteando que tú no eras una ladrona. Y terminaron comprobando que la ladrona acaso vos. O por lo menos la cosa era al revés. ¿Hubo acuerdo? Yo no robé nada. No robaste, pero bueno. Mentiste. Mintió. Sí, hubo acuerdo. ¿Hubo acuerdo? ¿Qué acordaron? ¿Hubo acuerdo? Sí. ¡Hubo acuerdo, señores! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Muy bien! Bien, ¿qué acordaron? A ver. Qué lindo ver que son reglas. Estrella, muy bien. Vamos a cocinar juntas. ¡Ay! Y también Camila se compromete a estar más tiempo con Enzo y conmigo. Con lo cual vamos a compartir más a Enzo también. ¡Ah, claro! Ahí está el tema. Ahí está el tema. Gracias, ¿eh? Gracias por haber venido. Un placer. Gracias. Bueno. Más receta fotocopiada. Llévatela, ¿eh? A ver, gracias. Gracias, ¿eh? Espectacular. Amigos, le vamos a dar una vuelta a este programa. ¡Oh, oh, oh, oh! Prepárense para este caso que viene. De verdad que no es una película, es el juego de problemas en vivo, en este momento. Hoy de verdad que se armó un toletole tremendo porque hoy viene una hija que está muy preocupada por su papá. Tan preocupada que dice que desde que apareció una persona que aparentemente es un poquito más joven que su propio padre, la está denunciando que lo va a matar. Así es. Sí, sí, se lo está denunciando. Y la vamos a conocer a Alejandra que teme por la vida de su padre. Tremendo lo que está pasando, ¿eh? Teme por la vida de su papá. Dice, a mi papá lo quieren matar. ¿Quién lo querrá matar? No sé. A ver, vamos a ver. A ver, señores, ¿cómo estás Alejandra? Buen mediodía, ¿cómo te va? A ver, vení por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo es esto que tu papá lo quiere matar? ¿Quién lo quiere matar? Una chica que es bastante mucho más chica. Puede ser la nieta. La nieta. ¿Y por qué lo quiere matar a tu papá? ¿Anda algo mafioso tu papá? Mirá, yo hace 10 años lo estoy cuidando. Falleció mamá. Estoy cuidando. ¿Es grande tu papá? Mi papá tiene unos 71 años, ya está grande. Ah, 71 años. Sí, sufre el corazón. Sufre el corazón. De bypass. Y bueno, está siendo de una vida tranquila, que yo estoy llamándolo. Tiene que estar relajado, sin estrés. Papá, tomaste el remedio, no tomaste. De pronto no me atiende el teléfono. No está en casa. ¿Desde hace mucho tiempo? Dos, tres meses. ¿Pero qué hace? Está con una chica. ¿Pero qué? ¿Está de novia con una chica? Mirá, esta chica, novia. ¿Pero por qué lo quiere matar? Se quiere quedar con sus cosas. ¿Se quiere quedar con sus cosas? Sí. O sea, es un interés. ¿Pero cómo lo quiere matar? ¿Cómo lo quiere matar? ¿De cuál es la foto? Sexo, 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 sexo. Vamos a conocerla a ella. Una asesina sexual. ¿Será qué sé yo? Bienvenida a Camila de Todo el Problema en este mediodía. A verla. Vamos a ver a esta novia joven del padre que tiene una situación, un riesgo cardíaco, según su hija. Hola. Quiero verla en el show. ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, miren, la propia hija de tu pareja. O sea, es el papá de ella. A decirte que vos lo querés matar. Sí, una vil mentira. Nada más que eso. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo estoy con su papá porque lo amo, porque es un hombre maravilloso. Nosotros nos conocimos. ¿Qué? Por favor, ¿qué? ¿Puedes creerlo eso? No sé, qué soy yo, querida. Por favor, querida. No sé cómo hacerte entender esto ya. ¿Pero cuántos años tenés? Nena, parece... Podés ser la vieta. Tres, tres años, tenés. ¿Más así que es amor? El papá tiene 71 años, tiene. Amor. 71 años. Sí. ¿Qué te piensas, que su hija se está metiendo por una cuestión de celos en la pareja? Mirá, yo no sé si es una cuestión de celos, una cuestión de sobreprotección, pero es muchísimo. Yo lo único que me da a entender esta mujer es que no quiere que el papá sea feliz. ¿Feliz? Porque la verdad es que el papá con él, con él estamos bien. A ver, a ver, a ver. ¿Vos no querés que tu viejo sea feliz? Feliz quiere ser ella con el dinero de mi padre. Lo va a matar. Está medicado. Lo va a matar por tener sexo con tu papá. Sí, pero es un hombre grande. A ver, vamos a conocerlo a tu viejo. A ver, a ver. ¡A ver, a ver! Mirá que lindo tu viejo. El abuelo con la nieta. ¿Cómo el abuelo con la nieta? El abuelo con la nieta. ¿Puedo sentir que es un abuelo para vos o está bien? No. ¿Está bien? No, es mi pareja, es un hombre maravilloso. En esa foto lo único que está reflejado es el amor. Mirá, el amor. Mirá, son dos adolescentes. Ay, me muero. Por favor. Mirá vos. Está rejuvenecido, mirá que bien. Mirá que lindo, mirá que está. Está muy bien tu papá. Pará, se lo ve bien, se lo ve muy bien. No lo va a cuidar, no lo va a cuidar. Pará, pará, te lo voy a preguntar, perdón, con todo respeto hasta ahora para todos los que nos están viendo. En el tema de la intimidad, ¿está muy bien? Sí, perfecto. ¿Es muy pasional? ¿Parece un chico de 20 años? Él no tiene ningún problema. ¿Tienes problemas? ¿Ningún problema? Lo va a terminar matando. ¿Cómo lo va a terminar matando? Tiene ningún problema. Lo va a terminar matando por la cantidad, digo, de potencia. Todo el tiempo, potencia, demanda, demanda. Matraca, matraca, matraca. Agua y... Viagra. Batisita azul. A ver. No, no, no. No, no. No, no. ¿Se le parece a vos con esto? O sea, claro, vos... Eso, eso... Yo lo cuido. Así que el corazón empieza a latir mucho más. Sí, cardíaco. Lo exige mucho más al corazón. Vos tenés miedo que tu papá en un momento... Bobazo, bobazo. Ella está esperando el bobazo para quedarse con sus cosas. Para quedarse con las cosas. ¿A vos te gustaría casarte con el padre de ella? Sí, definitivamente. No. ¿Te gustaría casarte con el padre de ella? ¡Oh! ¡No! O sea... Perdón. Perdón, perdón, perdón. No, es una torranta. Ella sería tu madrastra. No, discúlpame. ¿Vos serías la madrastra de ella? Sí, bueno, a ver, yo no pretendo. No. Hay gente que te diría, qué sé yo, no sé qué sé yo. Alejandra te puede decir, tu madrastra. Mami, mamucha, mamá. No va a ocurrir eso, no lo voy a permitir. Bueno, pero si se casa con tú... A ver, espera, para, para, para. No lo podría permitir nunca. ¿Vos pensás que tu papá no está en condiciones de tener la cantidad de sexo que está teniendo? No, no, no. Yo lo quiero y quiero por su salud. Quiero que viva unos cuantos años más. Esta chica lo va a matar. ¿Lo va a liquidar ahora? Sí, yo no quería. ¿Por qué uno puede estar seguro o no puede estar seguro? ¿Por qué? Y porque está detrás de las cosas de él. O sea, es una materialista, una interesada. Obvio. Pero en materia de sexo, digo, tiene la pastillita, ¿este está bien? ¿Cuál es? No, pero es por lo que tiene, ¿no? Porque después... Eso es por el bypass, por el corazón, que está delicado. Sí. ¿Está grande? Está grande, tiene bypass. Yo te pregunto y uno puede decir, oh, ¿qué pasó? ¿Vos chequeaste que tengan tanto sexo como vos estás diciendo? Y sí, porque si no me contestan cuando los llamados desaparecen, no sé, la noche. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Estuve persiguiendo un poco la situación, mirando, a ver qué pasaba. ¿Mirando? Sí. ¿Y te pusiste a mirar lo que hacen? No, bueno, viste que uno agarra con el celular y, bueno, filma. Fui a ver qué pasa, qué pasa, qué pasa. No, 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 no. Chicos. Chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá hay un video, hay un video. Chicos, son las 14.02. ¿Eh? 14.02. No, vos, triple equity por el horario no se puede. Algo condicionado no se puede. Bueno, tac, tac, con la niña. O sea, vos estuviste, perdón, perdón, perdón. ¿Vos estuviste grabando a tu papá mientras tenías sexo con ella? ¿Tuviste que hacerlo para darte cuenta la cantidad de veces que estaba y cómo estaba tu papá? Exacto. Yo le voy a dar play, chicos. Está chequeando para la producción. ¡No, no, 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 no! A ver, Camila, perdóname, ¿vos sabías esto? No. ¿Vos no sabías esto? No. Si vos me autorizás, yo le doy play, pero es una situación muy íntima donde vos y él están teniendo sexo. Están practicando sexo. Dale, fíjate, vas a ver qué es otra. Bueno, no, pero pará, pará. En todo caso, es una situación en la que dos personas se están amando. ¡Bravo! ¡Por favor! Y vos le das amor a él. Es amor que hace tiempo no tiene. Eso no es amor. Amor que hace tiempo no tiene. Sí. Vos lo veías mal a él. Y llegaste a la vida... Él estaba mal y desde que está conmigo está increíblemente vivo. Es un hombre que tiene ganas de hacer de todo. ¿Cómo? Lo va a matar más pronto. Lo va a matar más pronto. Sí. Y vos con este video te diste cuenta que tu papá no está bien. No. O sea, que ella está a pleno y tu papá... Claro. ...no está bien. Claro, exacto. Bueno, quizás, chicos, quiera hacer la despedida. Qué sé yo, no sé. Ahí uno puede elegir a veces el destino, ¿no? ¿Cuántos nos hemos enterado que han... ...en ese momento? Bueno. Yo le voy a dar play, chicos. Yo no sé si le doy play en este momento. Claro, vienen las autoridades del canal y me dicen, Nicolás, no me puedes seguir con el programa porque acaba de violar una desnona protección al menor. ¿Ante quién respondo, chicos? Claro. Está todo así, todo así. Cuando venga la autoridad, se van todos acá. A ver, a ver, a ver. ¡Eh, eh, eh, eh! Y vamos a dar play, señores. ¡Eh, eh, eh, eh! No saben lo que es esto. Esto es increíble. A ver. Ahora, qué valentía la tuya. Qué valentía la tuya para ir a lavar a tu papá. Chicos, perdón, no, pero no les pasó esto. Cortame todo. Perdón, no les pasó esto que para ustedes los padres nunca tuvieron sexo, ¿no? Está claro. Lo peor que te puede pasar es decir que te pase esto, ¿no? Tuviste la valentía de ir, abrir un poquito la puerta y chusmear lo que estaba haciendo tu papá con esta chica. Bueno, porque yo lo quiero de verdad. ¿Cómo la definís a ella? Una zorra. Señores, flea el video. No, 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 no. ¡Lo está matando! Perdón, pero es como que el papá... Te falta, lo está matando. Le falta el aire. Claro. Está como que está entre la... ¿Vos sentís que él tiene como una falta de aire, una falta de presión, una falta de potencia? Está como... Está como... No, él está perfecto. Claro, no puede ni respirar. Él está perfecto. Yo no le estoy olvidando hasta nada. Tráeme aire. Necesito un poquito aire. A ver, pongo un poquito, ¿eh? No. Lo va a matar. Señores, le vamos a una buena... No, problema. ¿Y qué entre él? Este es Sex Magine, el señor Darío. Darío, bienvenido a Yo de Problema. El hombre que está en pareja... Y que hoy... Mirá lo que... ¿Cómo andás, Darío? Chicos, a ver, qué bien que te veo, Darío. Estás en tu mejor momento, ¿no? Te cambió la vida esto, ¿no, Darío? Mirá la pareja que tenés. Perdón, chicos, a ver. Mirá la pareja que tenés. Te cambió la vida, ¿no? Sí, yo me llevo bastante bien. ¿Es el momento más feliz de tu vida, Darío? Me la paso bien, estoy bien. ¿Te parece feo? Estoy cómodo. ¿Te parece feo que venga tu hija y que diga, lo van a matar a mi papá? ¿Lo quieren matar para sacarle todas sus cosas? No, pero es cuestión personal de ella. Es algo de eso. No, 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 no. ¿Vos no tomás los medicamentos? No te cuidan. No, si yo me estoy controlando. Él toma lo que necesita, discúlpame, pero él toma lo que necesita. No, querida, vos lo único que te interesa es la plata de él. Le agarre el bobazo, que se muera lo antes posible. Te lo voy a preguntar así, Darío. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo escuché esto, perdón que te lo diga. Mirá cómo la mirás, estás enojado, estás un poco dolido. No, no, lo que pasa es que... Perdón, Darío. Es un problema personal de ella. ¿Vos es lo que llegó a ser tu hija? O sea, hizo esto. No, yo quiero el bien para vos. Mientras vos estabas con ella, escuchá. No, no sabía. ¿No te falta un poco el aire? Porque lo que te escucho es como un ronquillo. ¿Qué? Digo, no sé si te falta un poquito el aire o cómo estás, estás bien. Yo me siento bien, voy al médico, estoy controlado, todo. ¿Y el médico te dice que estás bien? Yo estoy bien, me siento bien. No, vas a estar bien con todas las pastillas que tomas. Yo voy al médico, pero según ella dice que no. ¿Hace cuánto no estabas tan pleno sexualmente? ¿Hace mucho tiempo? Sí, hace un par de años, sí, pero estoy bien. ¿Te siento bien? A ver. ¿Cuánto hace que no vas al médico? Decí la verdad, decí la verdad cuánto hace que no vas al médico. Pero él dice que está bien. No. Él dice que va bien. Es mentira, miente. ¿Es mentira? ¡Comeré rico! Pará, pará, pero quizá, vos lo cuidás mucho, ¿no? Yo lo cuido. ¿Vos qué lo va a cuidar? ¿No hay diferencia de edad? Está comprobado acá en el amor, no hay diferencia de edad. El abuelo y la nieta. El abuelo y la nieta. ¿Te parece tu nieta? No, discúlpame, me parece que te estás desubicando, ¿sabes? No, querida, mira, vos sos una zorra. No, no, discúlpame, pero no. No, perdón. Él es suficientemente grande como para elegir a quién quiere tener en su vida. Me parece que vos te estás saliendo del lugar que te corresponde. Darío. No, no. Perdón, perdón, perdón. Felici, pero que lo mate, no. Darío. Darío. Que lo lleve a la muerte, no. ¿Cómo está el estado físico? ¿Vos le seguís al ritmo a Camila? Digo, ¿te acompañás bien? Sí, con la pastilla. ¿Cómo con la pastilla, chico? Con la pastilla. Con la pastilla, si vos. Sí, si no, no le puedes seguir. ¿Vos tomabas mucho ese coso? Él no necesita ninguna pastilla. No, yo no tomo nada. ¿Y qué fue lo que te encontró ella? Perdón. No, pero ella... Perdón, ¿qué es esto, chico? ¿Qué es esto? ¿Esto te encontró? Mirá lo que te encontró acá. La receta del doctor. Agua. No, seguramente debe ser otra clase de pastillas, pero yo no tomo nada. Ay, no. Vamos, decí la verdad. Yo me siento cómodo. Te encontró esto. Te encontró estas pastillitas de acá. Sí, no, no sé. No, que diga la verdad. Decí la verdad. Ah, mirá. No, mirá. Mirá qué zorra. Mirá qué zorra. Fuego a la bomba loca. Quedó, 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 lo dejaste de cama acá, ¿no? Él queda así, después es como un terremoto. Mirá qué zorra, ¿y qué tiene para decir con eso, Nico? Está con una copita de vino blanco. A ver, estas selfies, o sea, así termina, digo, batalla. Sí, sí. Y él duerme mejor que nunca, se olvida de los problemas. Como un bebé. Como un bebé, mirá vos. Él está feliz. Vos está bien, yo me siento cómodo. Bueno, estoy durmiendo. Sentís que tenés aire, sentís que estás bien. Me siento bien. Te responde todo. Ando en bicicleta, me siento bien. No, pero yo no, esa relación para mí no, yo no la puedo aceptar. Pero son celos de tu papá. No, no son celos. Vos pensás que ella le va a sacar toda la guita a tu viejo. Él puede ser feliz, pero con una mujer... Darío, te lo voy a preguntar. No, el culpado a mí eso es un prejuicio, en todo caso, tuyo. No, pero vos, nena, tenés 30 años, por favor. A ver, Darío, Darío. ¿Vos te casarías con ella? Sí. ¿Es el amor de tu vida? Sí. No. No, no, sí, no. ¿Y tu mamá? Diego, perdón, no, porque, perdón, ¿cómo vendrías el tema de la herencia acá? Si se casa con ella, vos serás la madrastra. Nunca. Y si tienen un hijo, habría un heredero más. Claro. ¿Vos tendrías un hijo con ella? Perdón, lo voy a preguntar. No, no, no. No llega, Nico, eso no va a llegar. Esperé hasta este momento para poder preguntarlo, no lo aguanto más. Chicos, yo les voy a preguntar algo. Pero de verdad que lo voy a hacer con todo el respeto del mundo, espero que me lo respondan con todo el respeto del mundo. Pero se los voy a preguntar después de la pausa, sí, se los voy a preguntar. Es una pregunta que es una dinamita, de verdad, es una dinamita. Voy a hacer a la pregunta. Guárdense la respuesta, guárdense la respuesta. ¿Ustedes se cuidan? Hacemos una pausa. Lo que van a decir, sí se cuidan. Aparece un bebé, no aparece un bebé. ¿Qué es eso? Acá estamos, es 14.26 minutos en vivo en este día de calor en la ciudad de Buenos Aires. En un mediodía caliente, hay que decirlo, porque hasta ahora está la situación difícil. Hija enojada, novia que también está enojada y un maestro que también está caliente. Hay que decirlo, está difícil la cosa. Bueno, en este mediodía donde hay riesgo de sexo mortal. Hay una hija que está acusando a la nueva pareja de su papá. Su papá tiene 71 años de querer matarlo a sus padres, teniendo sexo. Les pregunté algo antes del corte y se los vuelvo a preguntar. ¿Ustedes se están cuidando? ¿Se cuidan? No. ¿No se cuidan? ¿No te cuidás? Viste, es una zorra. Bueno, es que... Como sea, lo quieren ganar. ¿Vos aceptarías un hermanito más o no? No. ¿Puede ser un hermano? No. ¿No pueden tener un hijo? ¿Por qué no? No. No. ¿Es lo peor que te podría pasar tener un hermano? Sí. Bueno, puede ser un herencia más. ¿Qué sé yo? ¿Tuya? Para vos sería una felicidad ser papá este día, ¿no? Sí, no sé. Yo no tengo problemas. Déjame ver acá. Él está mal allá. Bien, hermano. Vamos a ver otro video. A ver qué tenemos acá. A ver qué encontraste. No, no, no. Chicos, no. No puedo mostrar esto, chicos. No puedo mostrar esto. No puedo. ¿Esto grabaste vos? Sí. No, no puedo. Esperá. Acá hay piel. Acá hay... Acá hay... Acá hay piel, ¿no? A vos te lo hace mucho de pasar hasta con alguien experimentado. ¿Alguien que tuviera kilómetros de ruta de vida? Yo estoy con la persona que amo. Es una calentona que va a ser piel, amor. Es una calentona. Es que es un papá del medio. La verdad que no sé. A ver. Darío, gracias por haber venido. De verdad, gracias por haber venido. Él está... ¿Estás tranquilo? ¿Estás bien? Bueno. Señores. Quiero saber de qué lado están ustedes en este mediodía. A los que estuvieron llamando por teléfono. A ver si bancan a la hija que está enojada porque teme que le roben la herencia. O si la bancan acá. Mira, la pareja joven. Que ama a su novio. Mira, Alejandra. El 55% de la gente está de tu lado. Camila, el 45% de la gente está de tu lado. Ojo, estuvo bastante peleado. Vení, Camila. Vení, Alejandra. Vamos a ir al cono del silencio. Ahora se van a mirar cara a cara. Vamos acá, por favor. Vamos a bajar rápido. Acá está. Las quiero acá. Por favor. Vamos a cortar el micrófono de ambas. Bajemos el cono del silencio. Y ahora se miran cara a cara en este momento y tratan de resolver este conflicto. Puede ser tu futura madrastra o es tu madrastra ahora. O puede ser la expareja de tu papá. Vos tenés miedo que a tu papá lo mate. Es grave la denuncia de hoy. La verdad que es muy, pero muy grave que lo mate teniendo sexo encima. Este es el minuto íntimo. Justo de lo que hablábamos. Un minuto, vamos. Acá estamos. Hablando de intimidad. Se está mirando cara a cara por primera vez. Ella, hablando de Alejandra, la hija la odia a Camila, que es la nueva pareja del papá. Que parece que tuvo un encuentro bastante fuerte. Toda su juventud marcada y puesta al servicio de Darío. ¿Qué la está pasando? Bien, hay una química sexual de intimidad importantísima. Según Camila, que es la novia de Darío, no quiere que su padre sea feliz, la hija. Y la hija le contesta diciendo, ella está buscando que le dé un bobazo para quedarse con todas las cosas. Porque el padre tiene 71 años, tiene problemas cardíacos. Pero está feliz. Yo lo vi, un tipo pleno, saludable. Lo vi excitado. Lo vi bien, lo vi sonriente. Lo vi que encontró el amor, la pasión, la fagosidad. Y ahí está. Señores, que se levante el cono del silencio. Nunca vi tanta gente de 60, 70 años hoy en la tribuna. Tremendo lo que está pasando. Pero bueno, parece que están acá. Es una situación difícil. Llegaste acá al programa diciendo que la novia de tu papá lo quiere matar a tu papá. Dije, ¿qué es ser un asesino? ¿Vas a tener por primera vez? No, no, no. De amor lo va a matar. O de sexo, dijiste. Oh, vos corres riesgo. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? No. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? No. Señores, no hubo acuerdo en el show del problema. No. No, porque... ¿Y qué le vas a pedir a tu papá que se pelee con él? No, yo voy a tener una charla con él a solas. Para que recapacite. Desde que está con ella no pudiste hablar más a solas. No, no. Necesitas hablar cara a cara con tu papá y plantear las cosas como sea. Para plantearle y bueno, que recapacite. No, ella puede hablar cuando quiera con el padre. Lo que pasa es que es una interesada y lo único que quiere es que el padre no sea feliz. Quedarse con todas las cosas de las cuales me está acusando a mí. ¿A vos no te interesan los materiales? A mí no me interesan en absoluto. Gracias por haber venido. Un placer enorme. Gracias por haber venido. Un placer. Vayan por allá, chicas. Gracias. Tremenda esta la cosa. Señores, llegamos al final del show del problema. Se puso caliente, se van las dos por separado. Dios mío, qué bravo que está. Queremos venir acá al programa 11-33-030-550. Es nuestro WhatsApp para daros un videíto con tu problema y venir acá al piso. E intentamos resolverlo por Twitter, por Instagram, por Facebook. Arroba Show Problemas 9. Como siempre les digo, gracias de corazón por habernos acompañado. Es un placer estar todos los mediodías con ustedes. Mañana a las 6 de la mañana nos encontramos en la radio. Ahí 105.5 en los 40. Disfrutando todos arriba. Un gran programa que hacemos de 6 a 9 de la mañana. Y también 13-30 en vivo. Acá en el show del problema. Sean felices, el resto son consecuencias. Chau.